Hola, ¿qué tal? Soy Rosa María Rojas Torres, soy investigadora de la Dirección de Lingüística de Lina y estoy aquí para anunciar el estreno de INI y BEH DISDE o Hablemos Zapoteco. Esta es una serie de videos cortitos que reflejan el trabajo que se hizo con los niños de San Bartolo, Yautepec, Oaxaca para promover el aprendizaje de la lengua DISDE, que es una lengua en riesgo de desaparición. Los invito a ver estos videos y aprender un poquito de DISDE el día 19 de octubre de 2020 en las plataformas de la Coordinación Nacional de Antropología e Historia y de la Dirección de Lingüística de Lina. Los esperamos. Gobierno de México